En el Día Mundial del Agua, la coordinadora de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en Chimbote, Madeleine Guarnilolec, exhortó a la población a utilizar bien ese recurso hídrico. En nuestro país un estudio ha determinado que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, entonces el eje de política número 6 de nuestro país en tema de saneamiento es la valoración de los servicios de saneamiento. Entonces tenemos mucho que trabajar en ese tema. ¿Qué reflexiona hacer en el Día Mundial del Agua? En el Día Mundial del Agua, lo más importante para nosotros es recordar que el agua potable que llega a la vivienda es para controlar muchas enfermedades, o sea, está relacionado directamente a la salud pública. Entonces una de las cosas más importantes es valorar el servicio más básico, más prioritario que se tiene respecto, por ejemplo, a otros servicios que también son importantes, corriente eléctrica, internet y otras series de servicios, el agua potable de pronto es uno de los más importantes. La SUNAS precisó que aún en nuestra ciudad existen tuberías clandestinas, fuga de agua, lo que provoca que cientos de vecinos tengan poca presión del servicio de agua potable. Lo que pasa es que en general el sistema de abastecimiento de agua es, por la particularidad, tener tuberías enterradas, de pronto podría conllevar a que haya mucho clandestinaje, muchas fugas. Se tiene que tener equipos muy sofisticados para identificar las fugas, en ese sentido, en general, las empresas que brindan estos servicios están alrededor del 50%, un poco más, un poco menos, entonces se tienen esos datos realmente delicados y graves que resolver, ¿no? Estas declaraciones tras la juramentación de brigadieres escolares, quienes tendrán la misión de ayudar a sensibilizar a sus compañeros sobre las buenas prácticas del uso del agua. Sí, la juramentación es que SUNAS ya por sexto año viene realizando una labor, se puede decir, educativa, porque los niños son los que más pronto aprenden y más pronto tienen actitudes positivas a que cuando ya somos adultos es más difícil corregir. Por ejemplo, cuando se jabona las manos debemos de cerrar el caño, que no se vaya perdiendo o cuando nos vamos jabonando, o cuando se usa la lavadora, mejor usarlo a tanque lleno, porque si lavamos una prenda o dos prendas se desperdicia mucha agua, mucha corriente. Por ejemplo, cuando se riegan las plantas es un regado breve y pronto y siempre cuando no hay sol, puede ser muy temprano o en la noche, cuando no hay radiación solar porque inmediatamente se evapora y el agua no sirve para el objetivo que es regar la planta. Entonces hay muchas buenas prácticas, por ejemplo, importantísimo revisar las instalaciones sanitarias, porque las instalaciones sanitarias originan dañadas, en desperfecto o de mala calidad, inmediatamente originan muchas fugas. En el inodoro, en el tanque del inodoro, cuando hay cisterna o tanque elevado, las pérdidas de agua son muy grandes. Gracias. 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 Gracias.